Yo continúo con María del Carmen y con un grupo de madres muy especiales, madres que han transmitido de generación en generación la pasión por sentir el viento en sus rostros, sobre todo con esta cultura de la Harley. ¡Bienvenidas a Noche de Luz! ¡Hurra las chicas! Me encanta esta cultura de las Harley. ¿Cómo tú formas parte de ella? ¡Me encanta, María del Carmen! ¿Puedo pertenecer? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Yo te imagino montada en una Harley, siendo biker de verdad, ¿verdad? Una amazona, una amazona, una amazona. Un único grupo de mujeres bikers. Y ya que Lina es la presidenta. Yo soy la presidenta actual en este periodo. ¿Fue fácil el proceso? ¿Se aprende rápido? Bueno, fíjate, mi pasión comienza a los 13 años. Yo comencé montando un 125 y mi sueño ya era que cuando mis hijas fueran grandes, pues yo montarme en mi Harley. Se me realizó, mis hijas se casaron, me siguieron y aquí estamos. Carla, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo veías a tu madre al inicio cuando no eras parte del club? Bueno, realmente, él quiere hablar también. Realmente, para mí, cuando mami se compra el motor, yo, mami, la verdad que tú estás loca, mami, lo tuyo es increíble. Y después, nada, le seguí los pasos, eso es de sangre. ¿Cómo ha sido? ¿Se ha integrado un nuevo miembro de la familia? Sí. Hola, tú no sabes hablar, pero tú te ves muy lindo con tu ropa de Harley. Harley, es un biker. Esa es la nueva generación biker. Lo más interesante que veo de toda esta cultura es la integración de la familia. Por eso quisimos hacer esta nota diferente, esta historia distinta. Yo me imagino que entre ustedes se han estrechado los lazos. Claro que sí, tenemos un hobby en común, pues eso nos permite compenetrarnos, tener la misma pasión, nos visualizamos una con la otra, la verdad que es bonito. ¿Aprendiste tú a tenerle más confianza a mami desde que perteneces a esta cultura? Sí, definitivamente. Mami fue que me enseñó la pasión del motor y lo divertido es poder hacer viajes a todos lados, en familia. O sea, es muy chulo cuando tú puedes llegar a un sitio con tu familia en un motor, en un hobby. O sea, disfrutar no solamente de algo que a ti te guste, sino en un motor. O sea, llegamos a la familia en motor a Samaná y estamos todos en el río y andamos en motor. ¡Qué chulo! En el caso tuyo, María del Carmen. Laura, Lía, Cindy, ¿quieren seguir esta cultura? Bueno, Cindy, que es la mayor, que ya tiene 22 años, definitivamente ella quiere ya comprar su motor. Ella ya quiere comprar su Harley y está practicando, está aprendiendo. Le encanta porque es un espíritu libre y que realmente encuentra en rodar la mejor manera de canalizar las tensiones, de despertar esa musa que ella necesita porque es publicista, es diseñadora gráfica. Entonces, como que une una cosa con la otra y por eso la apasiona tanto el mundo de las bikers. ¿Ustedes nacen con esta pasión por la naturaleza o aprenden a través del mundo de las bikers a apreciar más el mundo de la naturaleza? Fíjate, para mí esto es como una pasión, como te dije. Y es un estilo de vida. Nosotros no tenemos todavía la cultura de andar siempre en una moto porque somos madres, empleadas, abuelas, somos todólogas. Y eso, pues claro, tenemos que dividirnos en tiempos. Pero ya cuando llegan los fines de semana, tú lo que quieres es montarte arriba de la moto y que te dé la brisa. Porque la verdad que el rumrum de esa moto como que te da energía, tú tienes un contacto con la naturaleza que tú no lo encuentras en otro lado. O sea, yo me he tirado de paracaídas, me he hecho de todo, pero lo que es mi pasión por la moto es distinto. Yo veo como que incluso la indumentaria es muy cool, muy moderna. Sí, definitivamente esta es una indumentaria que llama mucho la atención, pero es para protegernos. Yo al principio decía, pero ¿por qué hay que disfrazarse? Pero realmente no. Tú aprendes a que todo, cada elemento es importante, las guantillas, el casco. Y esta es una piel sobre piel, realmente para protegernos porque nosotros somos las que estamos encima de la moto. No, yo aprendí en el día de hoy que definitivamente son botas. Usé un zapato un poco más abierto y el calor del motor es muy fuerte. No, y tú ves que a veces cuando comienzan a rodar y llegan hasta los pueblos y llegan a la playa o a un río, se tiran con todo y ropa. ¡Wow! Es una aventura intensa y realmente apasionada porque saben hacerlo con todo y ropa y entonces ahí es que se goza. Carla, tú les coges los accesorios prestados a tu madre. ¿Todos? ¿Se intercambian todos? Sí, eso es muy malo. Gracias por el pecado, lo que hicieron a mí. Señores, yo tengo que conversar con Laura y Lía porque ellas no vinieron de modelo. ¡Oh, oh, oh! No te asustes y cuéntame, ¿te gusta? ¿Qué? Has tenido la oportunidad de ir detrás, ¿verdad? Ajá. No te dé vergüenza. Ay, Dios mío. Cuéntame, ¿has tenido la oportunidad de tener una relación más cercana a tu mami porque se van a todos lados juntas? Ajá. ¿Por qué me preguntan? No, pero te gusta. Sí. ¿Mucho? Ajá. Ok, sí. ¿Ya vino de modelo nada más? Que ya vino de modelo nada más. Sí. Pero espérate a ver si por aquí me va mejor. No. ¿Te gusta el mundo de los motores? Sí. ¿Te gusta la Harley? Sí. Tú bailabas o bailas muy bien. ¿Sigues por ese mundo del arte o ya te vas por un deporte un poquito más rubio? No, todavía sigo bailando. ¿Sí? Sí. ¿Te permite esta oportunidad estar más cercana a tu mami, compartir más tiempo, sobre todo ese tiempo libre, en un hobby en común? Sí. Y también mi papá monta Harley y está en el grupo con mis tíos. Pero también hay un caballero en el grupo. Eric, cuéntame de ti. ¿Te gusta el mundo de la Harley? Sí, yo siempre voy a querer y aunque, y me, yo siempre como, sí, sí, mucho. ¿Permite que tu familia esté unida en un hobby común? Bueno, sí, un poco. ¿Tu mami, tu papi, todos se integran? Sí. ¿Qué es lo más que te gusta de la cultura de los motores? A mí me gusta porque vamos a lugares largos y al principio no me va agotando, pero después ya me va agotando y me quiero quedar y nos vamos y me quiero quedar. Bueno, así mismo estoy yo que me quiero quedar en el mundo de las Harley. Quiero preguntar, indagar, porque me imagino que dentro de toda esta cultura debe existir un grito de guerra. Hay muchos. Enséñame alguno. Ouuuuh. Ouuuuh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!